Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hogwell Gamers, Colector Redline, como estáis viendo en el título hoy os vamos a presentar el Madbox Superchase y voy a aprovechar para enseñaros mi colección, mi pequeña colección de Madbox, pues vamos con esto, vamos al vídeo chicos, vamos al vídeo chicos, vamos al vídeo bien, bien, quería antes comentaros que bueno, los Madbox, como muchos, todos, casi todos sabréis, los hay en tarjeta corta y los hay también en tarjeta larga, ¿vale? tarjeta corta que son los que vienen a Europa y las tarjetas largas que son los que vienen al resto del mundo, o sea, aquí están de Europa y Europa del Este, Rusia, en Rusia también vienen, para los que no lo sepáis en Rusia vienen también en tarjeta corta y el resto del mundo son en, ay perdón, cosas de los vídeos, en tarjeta larga bien, vamos a poner esto aquí, luego os explico los coches, os enseño los coches que tengo y tal, el vídeo va a ser un poquito largo pero va a ser entretenido. Hoy os voy a enseñar el Madbox Superchase, ¿vale? Superchase del 2022 este es el del 2022, yo tengo el del 2020, 2021 y 2022 voy a enseñar cómo vienen estos coches por dentro, cuándo los sacáis cómo tenéis que abrirlos para intentar cuidar mejor el empaquetado y os enseñaré los demás coches que tengo, ¿vale? ya sabéis, los hay en cajita, ¿vale? en cajita y en tarjeta, ¿vale? bien, bueno, vamos a empezar con los básicos que tengo y cuando termine os enseñaré el Madbox Superchase y lo enseñaré a la luz hoy no hay mucho sol, pero los puedo enseñar a la luz del día bien, os voy a enseñar mi colección, yo solo me compro los muy muy buenos me compré este, que me hubiera gustado tenerlo repetido para abrirlo, ¿vale? estos son los básicos, están mejor hechos que los Hot Wheels, ¿vale? estos coches están mucho mejor hechos, en mi opinión los Madbox son mejores coches que los Hot Wheels más detallados y más realistas, ¿vale? más realistas este es el Opel Cadet, ¿vale? un Opel Cadet de la época de esta antigüilla la verdad es que este es muy bonito pude conseguir uno que creía que no lo iba a conseguir lo consiguió mi amigo Alejandro, perdón, a mi amigo Alberto y no lo pude conseguir, este fue el último, uno de los últimos que compré el último el penúltimo, el penúltimo que he comprado, último ha sido el Superchase este, ¿vale? este Mini este Mini Copper de color rosa que me pareció espectacular y digo, bueno, lo voy a comprar de color así blanco y nata y rosa me pareció muy bonito, lo voy a poner aquí este es otro que también alcanza a ver un día, que este coche lo he llegado yo a conducir y todo, este Toyota MR2 antiguo, que es como con el techo descapotable creo que, creo que se le abrían aquí viene que tiene los el chasis por los lados, o sea, la parte de arriba pero el que yo conducí, tenía la parte de arriba se le quitaba tanto una puerta como otra no sé si será otra versión no lo sé, pero vamos, os puedo asegurar que tenía el techo por la mitad y tenía el techo targa y se quitaba un extremo y otro este, lo que veo es que es como solar pero solar no es, y más en esos años o no sé, corregidme si me equivoco podéis corregirme, no lo sé pero yo el que cogí era targa y se quitaban los dos trozos del techo bueno, aquí tenéis el coche es una pasada es una auténtica pasada muy bonito solo cojo los que son muy, muy espectaculares voy a encender la luz un poquillo a ver si puedo encender la luz vale, que haya un poquito más de luz que es que no es para que haya un poquillo más de luz luego conseguí este que siga viéndolo lo he estado viendo los Carrefour sigue estando no sé por qué la tarjeta es negra no sé si es una edición especial no lo sé este pesa más pero vamos yo creo que es plástico y lo de arriba metal se pesará más porque es más grande vale pero este no tiene no le veo nada, nada especial solo la tarjeta que es negra, vale y no viene numerado es lo único raro así que tiene, vale vale, la ponemos por aquí que quiero alejararme este es el otro que cogí hace poco que es muy chulo el 350Z este gris con sus rayitas rojas en los lados sus tampos pintados está muy chulo los laterales del chasis es muy 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 bonito vale vamos a ponerlo por aquí vamos a ir poniendo los coches aquí vale vamos con otro este Golf el típico Golf de toda la vida vale Golf GTI vale pues también lo cogí solo alcanzo nada más que cojo los que son muy muy curiosos este Madbox que es un este es un Bugatti dale un Bugatti muy de hecho vamos no sé qué modelo es el Bugatti Divo Bugatti Divo pues no lo sé no lo conozco no estoy muy puesto en coches deportivos ni me veo las revistas de coches ni nada pero está chulo y lo cogí le da el Madbox un Bugatti y digo pues hay que cogerlo el Bugatti hay que cogerlo me gustaría tener un Chiron otro 350Z siempre cojo no sabía que tenía este otro 350Z ya tengo dos vale ya tengo dos 350Z aquí los tenéis vale y pues nada aquí están los dos modelos lo mismo pero bueno diferentes colores vale me gustó y los cojo cuando veo 350Z los cojo luego este coche antiguo que lo cogí hace ya mucho tiempo vale la verdad que está muy muy chulo este coche antiguo que es un a ver no lo alcanzo a ver un Jaguar Roster Jaguar Roster está guapísimo está guapísimo el Jaguar Roster está pero guapísimo guapísimo vamos a ponerlo aquí vamos con el último otro coche antiguo cada vez que veo coches antiguos de estos los suelo coger este también pesa vale este Ford Coupé de 1936 vale este está numerado y el otro que yo os hablaba este no viene numerado no está numerado veis que está ahí la numeración ahí en la esquinita y este no trae numeración no sé por qué trae aquí arriba una numeración como una matrícula pero bueno no lo sé no lo sé bueno seguimos enseñándolo vale este vale la parte de abajo parece como si este fuese de metal 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 parece que sí parece que este es metal metal unos los harán de metal metal y otros no no lo sé bueno luego aquí tenemos estos coches que vi que los tengo sueltos vale este es este modelo vale con la caja estos los compré de caja no sabía que los había de caja el año pasado estos los compré el año pasado los vi y bueno la verdad que me gustaron mucho me gustaron mucho y voy a poner aquí bueno voy a meter aquí dentro voy a meterlo aquí dentro voy a seguir con el siguiente para ir rápido ya a ver el matbo super chase este es otro de esos antiguos que cogí vamos a verlo hace tiempo no lo veo vale que es muy raro mira que cosa más rara más bonita esto es plástico y esto si es metal parece como de bomberos o algo de eso no sé es muy raro es muy extraño pero el color es que es muy bonito ¿sabes? estos son de esos coches que no ves o alguno que coleccione en matboche pues diréis hucha pues ese está guapo eso no lo tengo yo ese está rarísimo o no os gustará nada no sé yo lo cogí yo lo cogí en su momento lo cogí algunas tapas no las he abierto bien debería haberlos abierto bien los puedo volver a cerrar que creo que vienen así creo que vienen con tres tapas vienen solo con tres tapas este también es muy bonito este de policía este creo que es de policía si este a ver este es de policía o de policía de estos así para los coches que corren muchos para alcanzar a coches que corren muchos de aquí este es una chulada mirad que pasada es un Lamborghini además es un Lamborghini un Lamborghini yo creo que es un Lamborghini ¿dónde vendrá el nombre? no viene el nombre por ningún lado sí, sí aquí lo pone Lamborghini Gallardo Lamborghini y esta pegatina aquí que fea las pines de los chinos vienen de China bueno ¿por qué lo tenéis? Lamborghini Gallardo Lamborghini de de Madbox esto es plástico ruedas de plástico lo vuelvo a meter aquí y nos vamos acercando a como vienen al Superchase vamos este es uno que era como uno especial no lo sé es uno memorativo Mercedes-Benz Champions una mujer que fue campeona Evie Evie Roswich bueno perdonad mi mala pronunciación este es una chulada este lo vi en su momento es de esos coches que muchos lo querréis tener seguramente los había en tarjeta estos plásticos sí, sí el otro este también es plástico me parece a mí bueno es que no sé es que brilla diferente es que tiene como un brillo metálico este no lo sé no lo sé no lo voy a saber nunca pero no lo voy a abrir este es una pasada este es una pasada la verdad que este es una pasada es muy muy bonito y tenerlo así que lo pueda tocar y palpar es una pasada tener los coches así sueltos ¿vale? ruedas muy bien estos coches bueno pues lo meto aquí si algún día lo veo en tarjeta seguramente lo compraré ya lo tendré en tarjeta y lo compraré bueno y vamos con el plato fuerte chicos bueno os voy a enseñar a los que queráis ver el Madbox este es el Madbox 2020 de tarjeta larga ve que lo pone ahí Super Chase Madbox Super Chase lo pone aquí en amarillo en la tarjeta este tenéis con muchos vídeos en YouTube en YouTube hay muchos vídeos de este coche sacándolo, abriéndolo lo podéis ver muy muy bien muy muy bien este también este bronco ¿no? este que es una pasada también este ahí lo tenéis bronco mira que pasada y lo pone ahí además lo pone ahí también deciros que hubo un suscriptor bueno no sé si estará suscrito al canal que me comentó que por qué no abría las piezas por qué en su canal los abre pues bueno yo quería responderle a él de que yo soy coleccionista y yo no abro mis piezas yo hago yo enseño los coches aún he hecho un canal para enseñar los coches de mi colección entonces yo no abro las piezas y algunas que se pueden abrir como este caso y otras que las compro sueltas porque me gustan y las puedo conseguir sueltas o compro dos y las abro pero yo coches de estos que pierden su valor al abrirlo por si un día los quiero vender en un futuro no le gano lo mismo cerrado que abierto eso lo saben todos los que veis mis vídeos un coche cerrado este coche lo puedo vender yo en un futuro en 50 euros o 50 dólares pero si lo abro ya tengo que pedir 20 o 25 o sea y abrirlo para un vídeo que tampoco yo tengo un canal con muchísimos con millones de suscriptores que dice tú es que abres uno y puedes comprarte tres después del vídeo que has hecho de las ganancias del vídeo es que yo no gano dinero con YouTube yo no gano nada o sea a mí abrirlo no me vale para nada para que lo vean 20 o 30 personas o 100 o sea pues no no me merece la pena le lo digo para la verdad contestarle al que me habló de que abriera los coches ¿por qué no los abro? pues no los abro porque no quiero abrirlos y algunos pues sí algunos los abriré y otros no bueno vamos al tema del vídeo Madbox Superchase vamos a abrirlo vamos a enseñarlo fuera lo vamos a enseñar fuera no hay sol pero lo vamos a enseñar bien la pintura deciros que los coches de Madbox no son pinturas Spectra Flame no lo son las ruedas son de goma son bases de plástico y y y cuerpo body de metal vale bueno este coche viene así para que lo veáis este coche viene totalmente cerrado así tal como viene vale yo ya lo he abierto lo he vuelto a meter igual que estaba y para que lo veáis como viene esta es la parte de atrás vale esta la lateral esto no es pegatina vale este lateral lo he comprado a un a un belga lo he comprado un belga perdón un belga no un belga un francés no me acuerdo no recuerdo bien un belga un francés que le ha tocado que le ha tocado y la verdad que me ha salido muy bien de precio me ha salido 40 dólares vale esto viene así lo abres con mucho cuidado vale porque viene pegado la verdad se puede volver a pegar con pegamento lo he abierto con mucho mismo y el coche viene igual que los demás igual que estos vienen en un estos venían en un plástico como una especie de plastiquito como este un plástico vale este viene me viene así con un papel pongo esto aquí con un papel como de seda es un papel de seda con doble envuelta vale retiramos el papel este es el papel en el que viene viene así y lo sacamos y aquí lo tenemos chicos lo vamos a ver no os preocupéis que aquí viene el vídeo ya que hemos vamos a hacer las pegatinas tienen para el que para el que quiera saberlo no tiene no noto un poquito el relieve muy poco o sea como si estuviera pintado no tiene relieve es como si estuviera pintado vale las ruedas como ya habéis visto tienen dibujo son de goma rueda muy bien vale la parte de abajo es de plástico lo podéis ver matbox vale la pintura no es espectraflen es pintura brillo pero este sería pues el modelo chase de este de este año ha salido mucho el año que viene ha salido otro seguramente maré con él porque como es uno por año pues me haré con el siguiente que es una especie como parecido es como una especie de el del año que viene es de color naranja es de color naranja y es como como un como se llama el modelo este de jocuil un rough top o rough top o algo así es un lo diré como el bone shaker una especie de bone shaker por decirlo así de estos de carreras brutas no sé es muy raro muy extraño muy raro la verdad que no me gusta mucho este es el que más me gusta de todo este negro este porche es el que más me gusta de todo bueno vamos aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a darle un zoom para que lo podáis ver bien vamos a darle zoom ahí lo tenéis vale para que lo quiera ver bien vamos a ponerlo de espalda su matrícula vale tiene la matrícula y todo el simbolito ahí de porche vamos a ponerlo así ahí lo tenéis vale como si fueran las mejores imágenes para el final pues las tenéis ahora aquí lo tenéis del otro lado a ver ahí está voy a enseñarlo así es una pasada una auténtica pasada estaba pensando yo si hacerme con uno en tarjeta y tenerlos todos pero ya que lo tengo así y también hay más coches que quiero conseguir y comprar me hubiera gustado ya hacer el vídeo del del Batman del Batmóvil STA enseñándolo bien que ya lo tengo lo tengo ese sí puedo enseñarlo suelto y puedo enseñar otro pero bueno bueno pues vamos a enseñarlo a la luz del día ¿no chicos? vamos a enseñarlo aquí tenéis mi colección completa esa es la caja donde voy a meter ahora los los coches vamos a cogerlo vamos a salir fuera es que veis hoy hace un día hoy hace un día pues que no no se puede enseñar bien los coches además está lloviendo voy a enseñarlo rápido porque le van a caer gotitas aquí lo tenéis a la luz del día chicos voy a ponerme aquí dentro porque es que le va a caer agua al coche aquí lo tenéis desde este ángulo las ruedas son muy chulas ahí las tenéis para el que las quiera ver bien las ruedas con dibujo ¿vale? parte de adelante con su simbolito y de porche si le queréis dar zoom a alguno mira voy a poner aquí por si alguno le quiera dar zoom y verlo bien bueno chicos me despido ya aquí de todos vosotros ¿vale? espero que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo video programa chicos adiós